¿Qué pasa? Al principio lo tomó como una broma, pero por la noche sujetos a bordo de una moto lineal lanzaron una piedra a su minivan estacionado en la puerta de su casa. Con un ramo de flores y un papel le dejaron un ultimátum, entregar la suba de 3.000 soles antes de las 8 de la mañana, caso contrario atentarían contra su familia. Con las horas prácticamente contadas y guardando la reserva de su identidad, Latina Noticias acudió al llamado de este comerciante de productos de ferretería. Esos delincuentes han amenazado en llegar aquí a las 8 de la mañana para atentar con la vida de este señor porque no ha querido pagar este cobro de cupo que le están pidiendo un valor de 3.000 soles para seguir trabajando. Uno de nuestros equipos que se encontraba con el director de la DIRICRI, el general Carlos Céspedes, le trasladó el urgente pedido de protección que solicitaba este comerciante amenazado. Trasladamos el llamado de esta víctima para que por favor pueda acudir también un equipo como ya lo está ordenando usted también en este momento. Sí, ya se dispuso que inmediatamente vaya un equipo especializado en el domicilio de esta persona. De inmediato un equipo especial de la policía acudió a la casa de la víctima de extorsión. Podemos registrar la denuncia, se les pidió su copia certificada, también estamos realizando los operaciones del día de ayer en los diferentes puntos críticos, todavía que se tiene información que los presuntos responsables son de nacionalidad extranjera, de Venezuela. Día de venezolanos, se trajeron no hablan ingles, eso es infelice. ¡Claro! ...de una persona cercana a su entorno, que trabajó y vivió con él en su casa. El comisario de la Pascana se comprometió a brindarle las garantías correspondientes a la víctima, además de un patriaje preventivo por la zona para ubicar a estos criminales. ¡Ijabezona! ¡Quédete un ratito! ¿Qué hacer cuando recibes un mensaje extorsivo? Yo reporto, yo denuncio. Si has recibido un mensaje extorsivo por el aplicativo WhatsApp, recuérdalo siguiendo estos pasos. 1. Abre el chat del mensaje extorsivo. 2. Ingresa los tres puntos ubicados en la parte superior derecha del mensaje. 3. Despliega la ventana y elige la opción más. 4. Luego elige la opción reportar. 5. Por último, te aparecerá una pantalla donde deberá desactivar la opción de bloquear contacto y eliminar el chat, para que el extorsionador no se entere y no borre la cuenta del teléfono. 4. Acerca aquí denuncia electo a la división de investigación de secuestros y extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal. 4. Reiteramos que usted puede ver este video nuevamente en nuestra transmisión, que está en las redes sociales. También puede ir a la página de la Policía Nacional y encontrar este video informativo. Vamos ahora a contarles...